Lo peor que hay en el invierno, pero lo peor que hay en el invierno es el inodoro. Viste, siempre está frío, está gofrelado, pero vos nunca van a ser suficiente para entrar a venir y decir, me voy a sentar. Sentarse en el invierno, en el inodoro es como hacer una escena de reconciliación en una película. Vengo que esas escenas siempre las pasan en cámaras lentas, ¿no? Están los dos poniendo cara de boludo. Reconciliarse, reconciliar. Ya cuando están formando la secuela de la película. Mejor darte nunca, ¿no? Es que sentarse en el invierno, en el inodoro es eso, sentarse de a poquito, ¿viste? Parece con miedo a la cosa. Y viene un cachete, después el otro, y nunca va a faltar el suspiro y la mirá para arriba cuando te terminás de sentar. A mí y mis amigos me dicen que me parezco ganador. Sí, sí, y no entiendo mucho por qué, porque yo tengo 17 años, no 17 hijos. ¿Será porque soy petizo? ¿Porque puedo ir al fútbol? ¿O porque cuando termino de jugar al fútbol es la idea que me es positiva? Sospechual, porque el otro día me estaba levantando a una chica, queriendo levantar a una chica. Un momento se enojó y me dijo... Dale, grudo, hace 10 minutos estoy pronto a que me digas, si me querés a fumar en mi casa y estás... Eh... Yo creo... Y se fue. Hablando de Maradona, vieron que hace poco Maradona este año conocía a su hija de 18 años. Es más común escuchar el disco nuevo a Maradona que viviendas imaginarias de Pudú. Yo el sospecho, o sea, lo que digas a Maradona, quiere como dejar su huella, no dejar su marca en cada barrio en el que pasa por Argentina, ¿no? Pasa por Flores, te deja un pibe, pasa por alguien, te deja otro pibe. Te visita Flores, no se da ahí hasta fabricarte a otro pibe. Yo creo que para cada persona y cada objeto hay un opuesto, ¿no? Por ejemplo, el opuesto de bueno, malo. El opuesto de gobierno, la nata. Y el opuesto de Maradona, el papa. Maradona la pone como loco y el papa no deja ante un solo pibe que ya lo hace flor de kilómetros. También pienso que para cada persona y objeto hay un sinónimo. Por ejemplo, el sinónimo de banco, chilla. El sinónimo de chino, japonés, ¿no? O sea, es básicamente lo mismo. Nunca lo vas a ver como piloto de avión, café en McDonald's. Son como fuentes de la cajeta feliz. El único lugar donde lo vas a ver es en un supermercado. Y por último, el sinónimo de Maradona. Marugotana. Es que ya en el país no se ve más entre Álgen y Tina. Entre los hijos Maradona y los hijos Marugotana. Prácticamente los demás apellidos a poquitos nos estamos extinguiendo, ¿no? Aunque ahora que lo pienso, ya sé que era un común comandado. Él no tiene privacidad. Yo la puedo. A mí me piden permiso para entrar en mi pieza después de esperar. Mis papás. Para prepararme la ropa. Es que en Argentina hoy en día pasa mucho eso, ¿no? No hay privacidad. En el colectivo, por ejemplo, no hay privacidad. Está la gente escuchando música con los auriculares puestos a todo lo que da, ¿no? O sea, el pedo porque los que no estamos con auriculares escuchamos de todo, ¿no? En el colectivo los que no estamos con auriculares escuchamos cumbia rock, reggaetón pop, un rallador de quesos, instrumentos. Yo la próxima le voy a hacer competencia, ¿no? ¿Me suba el bondi? ¿Estás escuchando cumbia? Te pongo una de cuida a ver quién se baja antes, ¿eh? Es que, digo, podríamos, no sé, organizar, ¿viste? Vos te bajás primero, ¿qué querés escuchar, no? Votamos y el voto más grande vale doble. Escribimos cosas en un papelito y el que sale lo escuchamos, ¿no? Aparte, lo primero que pienso cuando me pasa esto es ¿A vos te pegabas mucho de chiquito? ¿Te alimentaban? ¿Con qué? Que sí, yo me pongo barba con muchas cosas. No me va a caer a la nueva onda de cambiarle el uso a los objetos, ¿no? Por ejemplo, que ahora el cuchillo es estornillador. ¿Qué cargota el estornillador? Una milanesa vas a estar estornillada. No voy a llevarlo, no sirve mucho. El rallador de queso con instrumentos, ¿no? Sirve para allá, ¿qué es eso nada más? Y por último, por ejemplo, la guantela del auto, ¿no? ¿Para qué sirve? Para guardar el instrumento del auto, manual del auto, un trapito, ¿no? Las personas no, o sea, en el baúl va a estar menos incómodo igual. Igual es al pedo, porque ya tienen de real en cada calle del país, ¿no? Algunos vieron que tienen combos. Trapito y fierro, si no van más. Por último, el tema de la guantela del auto sirve para guardar cosas de ir auto, ¿no? No, no perfumes. Ni flachitas. Si te cabales de pelo, tampoco. Es un medio de transporte, no gustan los maquillajes. Nunca en mi vida me pasó de estar caminando por la calle y encontrarnos con otro que diga salón de maquillaje, saca el número y que la vereda sea la sala de espera. A ver, te van pintando, te van arreglando, te llevan a hacer un tour, ¿viste? A la boca. A su izquierda estaría el chuelo. Ves los barcos flotando y a vos te lo están arreglando, ¿no? No quedas medido. Creo que a medida que las generaciones avanzan, la seguridad retrocede. Para que se den una idea, yo hasta el día de hoy pienso que mi nombre completo es Liancha Mamearasi. Cada vez que salgo con mis cosas es lo mismo. Che, hoy salgo, ¿eh? ¿Salís? ¿A dónde salís? Voy a lo de un amigo y después vamos a zambar. ¿A un bar? Llegan, llamame cuando llegás a lo de un amigo, ¿eh? Sí, sí, te llamo. Llamame también cuando salen para el bar. Sí, sí, te llamo. Llamame también cuando llegan al bar. Le dirían, llamame por favor cuando venís para casa. Ya que todo, llamame mientras estás en el bar. Aparte de que quieren crezca que te hacés te llevar. Gracias que sigo vivo, ¿no? Igual conociéndolos a ellos es para saber que no estoy ni drogado o algo. Ni convulsionando en alguna de las esquinas, ¿no? O decirle que yo a mi casa es el mismo diálogo con mis papás. Llego, están los dos durmiendo. Se despierta mi papá, de la nada. Llegan, sí, soy yo, ya llegué a casa. Buenas noches. Le chupó tres huevos. Se duerme y mi papá se levanta, me va como que la cosa está sincronizada. Y uno se levanta el otro, mi mamá está roncando. Llegan, sí, ya llegué a casa, mamá. ¿Qué tomaste? Sí, licuado. ¿Licuado de qué? De frutas. ¿Qué frutas? La granja de oro, ¿no? Mirá que te hace mal y puse el olor y tenemos que bajar todos nosotros. De todas las frutas con naranja incluida. Ya vamos a ver. ¿De qué podés ser un licuado, no? De fruta, ¿no? Nunca había un licuado. Banana, vodka, fernet, coca y porro sumergido. No entiendo mucho a las mujeres que dicen que todos los hombres somos iguales. O sea, no especifican en qué ámbito, en qué lugar somos todos iguales. Por ejemplo, en la calle hay tres tipos de hombres. Los que caminan sin pisar la línea de las baldosas. Los que caminan con el parabo cuando llegan bajo el techito. Y una raza que últimamente está predominando bastante. Los cazadores de culos. Se vienen en cuatro niveles. El primero son los que quieren no mirar, ¿no? Pero no, pueden. Van a ganar un bebé. No voy a mirar, no voy a mirar. El segundo nivel son los que ya directamente le chupan huevos y dicen, no, 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 no. El tercer nivel son los que parecen, digamos, de alguna manera, poseídos, ¿no? Tipo de culo. Que van a todos los lugares donde el culo va. Y ya en el cuarto nivel son los que hacen directamente un baile, y hay una coreografía contra la TV, algunos otros que pasen. A lo que van por la calle, ¿viste? También estamos los hombres de internet. Los de Facebook, más precisamente. Que son los que en persona aparecen re mal, re malos, re machotes, ¿viste? Y de Facebook los he seguido cosas como, mi amor, no sabés cuánto te amo. Los que nos cuentan cada minuto que pasa de su vida, que está, más por decir, que nos chupa un huevo. Y los que te guían en tu muro, en tu cumpleaños. FC. FC. Para escribirme en FC no me quedó nada. Cuando uno regalame la Play 4 cuando me veas. Yo me pertenezco a ese último grupo. Muchas gracias.